Hablemos ahora de temas de salud, el COVID y las cifras que reporta el Ministerio de Salud para este viernes. Así que compartimos a ustedes lo que tiene para decirnos. En este viernes el Ministro de Salud Pública Sánchez Cárdenas. En República Dominicana se han procesado 230.654 muestras de PCR. Y en este boletín 3.961. El número de casos confirmados en el día de hoy, nuevos 1.462. Con un total de 59.077 acumulados. La tasa del total de defunciones, 1.036 casos. Y en este boletín 30 nuevas defunciones. La tasa por millón de habitantes de letalidad de la República Dominicana es de 99.15. Y por cada 100 mil habitantes es de 9.92. Recordemos que a nivel mundial la tasa de letalidad es de 79.82. Y en las Américas es de 306.40. En tanto que en República Dominicana es de 99.15. En esta gráfica podemos ver la combinación de los procesados, el número de positividad acumulada, el cambio diario que vamos produciendo con el anaranjado, cómo se van produciendo los positivos diariamente. Y igualmente en el punteado rojo, esa línea que va mostrando su ligera inclinación hacia arriba hasta alcanzar la tasa actual de positividad que es de 31.83%. En el día de ayer estaba en 31.16. La tasa de letalidad 1.75%. Aquí podemos ver la curva del COVID con los recuperados en gris, los hospitalizados en rojo, los fallecidos y en UCI. Y en amarillo los pacientes, está tapado, pero son los pacientes positivos ya en hospitalización. En esta podemos ver los casos nuevos en cajones que se van registrando en azul oscuro, en casos acumulados en la línea roja, según se va mirando, y los recuperados en la línea amarilla que va debajo. Y vamos a ver cómo están los casos confirmados de COVID-19 en el país. Vamos a ver las provincias y ciudades con mayor número de casos. Distrito Nacional encabezando esta lista con 17.551 casos confirmados. Azua, 1.071, Duarte, 1.286, en Espaillat, 1.075, la Altagracia, 1.880, la Romana, 1.394, en la Vega, 2.035, Puerto Plata tiene 886 casos confirmados, San Cristóbal, 2.653, San Juan, 846, San Pedro de Macorís, 761. Le sigue también para compartir con ustedes la realidad de Sánchez Ramírez, que son 794 casos confirmados, en Santiago, 5.105. Monseñor Noel, 617, en Santo Domingo, también cifra preocupante, 15.021 casos. Y ahí vemos, lamentablemente, muertes a causa de COVID-19 hasta el momento, 1.036 dominicanos, dominicanas infectados, tenemos a 59.077. Pruebas negativas se han realizado 171.577, personas en aislamiento domiciliario 26.914, en aislamiento hospitalario 3.502, de alta médica 27.625 personas.